¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El día de ayer le platicamos del caso del muón que tiene muy inquietos a los físicos. Ya le comentamos por qué, pero no le comentamos toda la historia. El muón, se acordará usted, es una de las 18 partículas fundamentales que reconoce la física moderna. El modelo estándar es toscamente, metafóricamente equivalente a la tabla periódica de los elementos de Dimitri Ivanovich Mendeleev. El modelo estándar describe las características de las partículas fundamentales del universo y al igual que la tabla periódica las agrupa por subtipos. En la tabla periódica de los elementos usted puede reconocer familias de elementos químicos con características similares. Por ejemplo, los halógenos son sustancias que en contacto con metales alcalinos, que es otra familia, como el sodio, el cloro, etcétera, etcétera, perdón, como el sodio, el potasio o el calcio, ahora sí, pueden generar sustancias con características muy interesantes. Por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal de mesa. Esas mismas sustancias en contacto con átomos de hidrógeno generan sustancias ácidas muy activas. El ácido clorhídrico que tenemos en el estómago y que nos ayuda a digerir los alimentos. El ácido fluorídrico que es tan activo que puede disolver incluso al vidrio. Es una de las pocas sustancias químicas que atacan directamente al vidrio y es extraordinariamente venenoso. Bueno, así como usted puede subclasificar a los elementos químicos en metales alcalinos, en halógenos y puede establecer varios sistemas de subclasificación diferentes, por ejemplo, la familia de los actínidos, busque en la Wikipedia lo que son los actínidos. Hay varios elementos químicos que son especialmente interesantes en esta familia. Y algunos elementos son terribles. Es la variedad química de la familia Corleone. Así como los clostridios en el mundo de la biología, de la bacteriología, forman una familia verdaderamente terrible. Lo mismo pasa con algunos actínidos. Pero bueno, regresando al tema. Usted puede tomar el modelo estándar y generar varias subcategorías. Por ejemplo, algunas partículas les llama fermiones, que son las partículas que integran a la materia, los electrones, los quarks que se juntan para formar protones y neutrones. Y están los bosones. Los bosones son partículas mensajeras, partículas que son intercambiadas entre partículas de materia normal. Los electrones, por ejemplo, pueden intercambiar fotones. Un electrón fácilmente puede emitir o absorber un fotón. El fotón sirve como mensajero entre dos electrones. Genera, entre otras cosas, en las circunstancias apropiadas, un efecto repulsivo. La repulsión eléctrica entre dos partículas con la misma carga eléctrica es generada por un tipo peculiar de fotones, los fotones virtuales. Entonces, tiene usted que a las partículas que integran al modelo estándar las puede clasificar como fermiones, que son las partículas que cuando se agrupan forman a los núcleos atómicos y a la cubierta electrónica de los átomos. Y están los bosones, que son partículas que pueden servir como mensajeras entre dos partículas normales de materia. Usted puede reclasificar a las partículas del modelo estándar en otras familias más pequeñas. Por ejemplo, está la familia de los quarks, que son partículas que tienen una carga eléctrica fraccionaria y esas partículas no pueden vivir solas. Tienen varias características muy peculiares. Por otro lado, tiene usted, entre otras familias de partículas subatómicas, a los leptones, que son partículas pequeñas. O cuando menos las primeras partículas de esa familia en ser identificadas resultaron ser especialmente ligeras. El electrón, por ejemplo, pesa un poco menos de la milésima parte de lo que pesa un protón. Un protón pesa como mil treinta veces lo que pesa un electrón, más o menos. No recuerdo el dato exacto, pero ahí está la Wikipedia. Cuando aparecían los primeros electrones, los físicos dijeron, oye, mira, esta partícula sí que es muy ligerita. Y aparece el fotón que ni siquiera tiene masa. Y como se veía que esas partículas eran afines, las clasificaron en la misma categoría, la categoría de las partículas ligeritas. Luego, para su sorpresa, aparecieron otras partículas bastante más masivas, que son el muon y la partícula tau. Busque usted el término leptón en la Wikipedia y verá las características de esas partículas. Platicamos de los muones, que son partículas muy estudiadas desde hace muchas décadas. Sirvieron, entre otras cosas, para verificar la realidad de la teoría de la relatividad. La relatividad dice, entre otras cosas, que cuando un objeto se mueve muy rápido, el tiempo pasa más lentamente para ese objeto. Y una de las primeras pruebas, así directa, se realizó en aceleradores de partículas. Un muon que se mueve a una velocidad relativamente baja, desaparece en unas pocas millones y más de segundo. El dato exacto se lo dimos ayer y aparece en la Wikipedia. Si usted pone un muon en un acelerador de partículas y lo acelera hasta que casi alcanza la velocidad de la luz, el muon vive decenas de veces. Sigue viviendo una fracción de segundo ridícula, pero mucho menos ridícula de lo que vive un muon que se mueve despacito. Y la diferencia es exactamente la predicha por la teoría de la relatividad. En total, los muones han servido para muchas cosas. En los aceleradores de partículas, cuando se chocan dos partículas de frente, le comentábamos ayer, la energía de la colisión puede condensarse para formar una nueva partícula. Acuérdese que materia y energía son equivalentes y que una se puede convertir en la otra. La materia se convierte en energía, por ejemplo, cuando estalla una bomba atómica, donde unos poquitos gramos de materia se convierten en energía de golpe y el resultado es una explosión espectacular. En el corazón del sol se convierte en cuatro millones de toneladas de materia en energía cada segundo. Es una cantidad bestial. Por eso el sol es tan miserable, a pesar de que nos separa de una distancia tan grande que una bala de pistola tarda 18 años en llegar a 17 y fracción. Los muones se producen con mucha facilidad en los aceleradores de partículas. Cuando se hace chocar dos partículas de frente, la energía de la colisión invoca la aparición de una nueva partícula gigante que normalmente es muy inestable y revienta una fracción de segundo muy pequeña después. A veces tan pequeña que no alcanza a entrar a los detectores que se encuentran alrededor del punto de la colisión. Hay muchas partículas que sabemos que existen que nunca las hemos podido detectar directamente. Hemos podido detectar los pedacitos que saltan cuando explotan. Esas partículas son invocadas por la energía de la colisión entre dos protones, por ejemplo, como sucede en el CERN. Empiezan a moverse y una fracción de segundo ligeramente, bueno, increíblemente pequeña, se alcanza a mover ligeramente afuera del centro de la colisión. Esas partículas revientan y se puede calcular en qué partículas van a reventar. Muchas de estas partículas secundarias son muones y es por eso que los grandes detectores que hay en el CERN y en otros aceleradores tienen detectores especiales para muones. Si usted visita, por ejemplo, el detector ATLAS, que es el detector de partículas más grande de la historia, es una especie de microscopio para detectar partículas subatómicas que es del tamaño de un edificio de 20 pisos, bueno, como de 15 pisos, nada más. Es impresionante. Baja usted por un túnel, está a más de 100 metros de profundidad, entra a esta caverna gigantesca, donde siempre hay mucho ruido, hay máquinas, bombas de vacío y otras cosas andando y se topa usted con esta máquina que parece una nave de una película de ciencia ficción moderna llena de tubos, escaleras y toda clase de cables que salen por todos lados y las tapas de esta estructura son precisamente detectores de muones. Entonces, los muones son partículas muy conocidas para los físicos, trabajan con ellas por muchos motivos diferentes desde hace muchas décadas y por eso les brincó a muchos investigadores lo sucedido hace aproximadamente 20 años en el Laboratorio Nacional Brookhaven. En este Laboratorio Nacional se tienen los medios para producir muones, los aceleradores de partículas son comunes en otros países del mundo. Muchos países que han logrado grandes avances en la ciencia lo han conseguido por tener aceleradores de partículas, lo que le permite a sus científicos verificar sus ideas, etcétera, y eso hace que la ciencia en esos países avance. Y esos aceleradores luego sirven hasta para la biología y para un montón de cosas más. Vaya, hasta para revisar la estructura de obras de arte y decidir si son falsas o verdaderas. Hasta para eso sirven los aceleradores de partículas. Bueno, el caso es que en el Laboratorio Nacional Brookhaven tienen desde hace mucho tiempo la capacidad de producir, entre otras cosas, muones, y los físicos que trabajaban en aquella época creyeron detectar una ligera diferencia en el momento magnético del muón. Le explicamos lo que es el momento magnético el día de ayer. Y de entonces para acá, los físicos han vivido inquietos con este rollo porque el dato que ellos calcularon para el momento magnético del muón a partir de las observaciones que hicieron con algunos de los equipos más sensibles que existían en aquella época, indicaban que el muón tenía un momento magnético ligeramente diferente a lo predicho por la teoría matemática que los describe. Esa teoría descansa de manera directa en los principios de la mecánica cuántica. Si hay que corregir esa teoría, sabemos que el muón existe, se observan por millones todos los días en los aceleradores de partículas y literalmente se observan por millones todos los días. Entonces sabemos que ahí están. Y tienen casi todas las características que predice la teoría, pero parece que falla en el asunto del momento magnético. Y si usted corrige la teoría de manera que siga describiendo la existencia del muón pero con el nuevo momento magnético, pues parece que la teoría quede coherente y hay que corregir los principios de la mecánica cuántica. Y allí sí es en donde las cosas se ponen emocionantes. Entonces, de nuevo escuché el audio del día de ayer. Ahorita le voy a hacer algunos comentarios con respecto a los ruidos que hemos tenido con nuestros audios. Por cierto, al final de esta plática, que ya se acerca. Bueno, el caso es que los investigadores que se alertaron con este asunto del muón han venido trabajando estos 20 años por varios caminos diferentes y acaba de ocurrir una colisión entre físicos de partículas el pasado 7 de abril. Es, en cierto modo, satisfactorio desde el punto de vista moral. El que los físicos que se dedican a hacer colisionar partículas subatómicas ahora tengan colisiones entre ellos como consecuencia de su análisis. Resulta que un grupo de investigación publicó el día 7 en la revista Nature, nada más y nada menos en Nature, el resultado del análisis de datos que se han obtenido a lo largo de varios años en varios aceleradores de partículas de las características del muón para tomar el promedio de las características de millones de muones y detectar alguna diferencia entre lo que predice la teoría y lo que sale en la realidad. Su trabajo requirió tomar los datos de muchísimas colisiones en aceleradores de partículas. Acuérdense también de lo que dijimos ayer. En un acelerador de partículas están ocurriendo decenas de miles de millones de colisiones por segundo y en cada colisión pueden salir volando centenares o incluso miles de partículas. Algunas de ellas son muones. Usted cuando tiene los datos crudos de un acelerador de partículas lo único que sabe es que tal partícula salió en esta dirección que tiene tal carga eléctrica, tal masa y tal velocidad. Necesita hacer una serie de operaciones matemáticas sobre los datos de cada una de esas partículas para saber si esa partícula es un muón o no y hacer más cálculos aún para determinar si ese muón tiene tal o cual momento magnético. Y luego tiene que repetirlo para todos los miles de partículas de esa colisión. Y cada segundo están ocurriendo decenas a veces decenas de miles de millones de colisiones. Según el acelerador y el número de puntos en donde estén ocurriendo impactos en el CERN hay cuatro lugares. Bueno, en el LHC, porque el CERN tiene varios aceleradores, en el LHC hay cuatro puntos en donde las partículas se encuentran de frente y en cada punto hay decenas de millones de colisiones por segundo. El número total de colisiones por segundo es muy grande. Bueno, el caso es que para poder analizar esa información se necesitaron centenares de millones de horas de CPU. Un CPU es el cerebro electrónico de una computadora moderna. Otro día nos metemos con la arquitectura que es algo bien, bien sabroso. Y se aprende muy bien trabajando con computadoras viejitas porque los principios básicos de las computadoras viejitas que son fáciles de aprender se pueden extender fácilmente a las computadoras grandes. El caso es que un CPU es un chip, es un cerebro electrónico que es capaz de realizar en la actualidad una cantidad brutal de operaciones por segundo. Esta computadora que ya es bastante viejita y es la que produce el ruido que a cada rato tenemos que tratar de eliminar de nuestras grabaciones puede realizar fácil 50, 60 mil millones de operaciones aritméticas por segundo y ya es viejita. Bueno, necesita usted tomar centenares de millones de CPUs y ponerlos a trabajar una hora para generar 100 millones de horas de CPU. Si en lugar de tener 100 millones de CPUs tiene usted 100 CPUs, tiene que hacerlos trabajar por un millón de horas para juntar 100 millones de horas de CPU. Bueno, para hacer todos los cálculos se necesitaron centenares de millones de horas de CPU. Eso significa que fue necesario repartir la chamba entre muchas supercomputadoras. Cada supercomputadora puede tener varios miles de CPUs y fue necesario ponerlas a trabajar ratos larguísimos, días, días, días enteros a procesar los datos de muchas fuentes de información diferentes para sacar un promedio del momento magnético del muón. Lo que encuentra este grupo de investigación es que el muón tiene el momento magnético predicho por la teoría. El problema es que el mismo 7 de abril en otra revista superarchi importante que es Physical Review en el número de los letters que se acordará que hemos discutido esto en un letter traducido directamente al español sería carta. Un letter en una revista científica es un artículo científico corto que se escribe con mucha precisión pero con rapidez para comunicar un resultado que se acaba de obtener en un experimento importante. Hay gente que ha ganado el premio Nobel por publicar en Physical Review y para el caso también gente que ha ganado el premio Nobel por publicar en Nature y más de uno. Bueno, en Physical Review el mismo 7 de abril es una colisión virtual apareció el resultado que le mencionamos ayer. el experimento Muon-G-2 se pronuncia Muon-G-2 así es como lo llaman los físicos comenzó por allá del 2001 también en el laboratorio de Brookhaven fue de hecho el experimento que dio a entender que había un problemita con el momento magnético del Muon. se ha reconstruido el experimento se ha reconstruido el aparato perdón de investigación en Brookhaven y en otros lugares tienen aceleradores de partículas relativamente pequeños son aceleradores que tienen una circunferencia de 30 a 40 metros una cosa así no más y lo que se hizo en Brookhaven fue mejorar el acelerador que tienen para jugar con Muon-G-2 tienen un anillo especial para Muon-G-2 y mejoraron mucho los detectores y por su cuenta estos investigadores se pusieron a trabajar y empezaron a capturar datos sobre el momento magnético del Muon y lo que encuentran es que sí hay una diferencia y esa diferencia es lo suficientemente importante para poner a temblar a la mecánica cuántica porque el ajuste que habría que hacerle a las fórmulas que describen al Muon para que describan a lo que estamos viendo en aceleradores de partículas exigiría cambios en los principios básicos de la mecánica cuántica y eso automáticamente produciría ajustes en todas las demás fórmulas que describen a las demás partículas del modelo estándar y eso cambiaría también nuestra descripción básica de la naturaleza de esas partículas y las partículas viven en el espacio y el tiempo y eso cambiaría necesariamente nuestro entendimiento del espacio y del tiempo la cosa está de veras que arde está delicada precisamente porque se dieron estos dos resultados diferentes producidos por equipos de investigación de frontera que están trabajando en los mejores laboratorios del mundo la cosa está muy muy sabrosa ya le platicamos ayer lo que está en juego y seguramente a lo largo de estos días van a seguir ocurriendo comentarios probablemente se publiquen nuevos trabajos no sabemos esté usted mantenga usted la atención nos dará mucho gusto que nos haga el honor de escucharnos no solamente por lo que podamos decirle de coronavirus y otras cosas maravillosas del mundo de la ciencia cosas bonitas del mundo de la ciencia sino que también porque es probable que no estemos muy lejos de una revolución profunda en nuestro entendimiento de la naturaleza de la realidad fíjese nosotros que nos creemos ya los dueños de la tierra que nos creemos la especie más inteligente del mundo y llegamos a creer que del universo y todavía no sabemos qué es la realidad hay mucha gente que no lo sabe pero incluso las personas más centradas no saben lo que es la realidad todavía no tenemos una descripción completa y cuando la tengamos nuestra perspectiva de quiénes somos ante esa realidad va a cambiar de manera profunda hágame caso bueno finalmente estamos conscientes que nuestros audios en los últimos días han tenido algunos defectos tienen que ver con la vejez del equipo tienen que ver con no es la vejez del software el software es el más actualizado pero es el equipo sí ya está viejito entonces estamos cambiando un poquito la forma en la que hacemos las grabaciones por favor díganos si los audios mejoran de calidad si tenemos un buen micrófono gracias a la ayuda de una persona pero nos falta todavía mejorar algunos otros aspectos de las grabaciones acabamos de hacer algunos ajustes aquí donde grabamos y usted nos dirá si esos ajustes sirvieron de algo gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias gracias